Luego de que la Defensoría del Pueblo advirtiera en varias oportunidades sobre la situación de violencia en el Catatumbo, norte de Santander, el defensor del pueblo, Carlos Negret, participó en la mesa permanente por la crisis social y humanitaria en esa región del país, donde recordó al Gobierno Nacional la importancia de acompañar a las comunidades en sus territorios. La delegada para la infancia, la juventud y el adulto mayor, en el marco del Día de la Niñez y la Recreación, llevó a cabo la actividad Píntala como quiera, donde los niños y niñas conmemoraron su día con risas, juegos y mucho arte. Más de 4.190 niños en todo el territorio nacional participaron en el evento, donde reconocieron sus derechos y por medio de actividades lúdicas como la pintura, plasmaron un mundo lleno de garantías y oportunidades. Tumaco, unidos por la vida y la justicia, fue el lema de una multitudinaria marcha en la ciudad de Tumaco, en Nariño, donde los habitantes clamaron por el fin de la violencia en la región. La Defensoría del Pueblo, que participó en la jornada, envió un mensaje de paz y reconciliación para que se respete la vida e integridad de los habitantes de la costa pacífica nariñense. Con una visita de verificación a la Comuna 13, Belén Zafra y el corregimiento de Altavista en la ciudad de Medellín, la entidad constató la situación de derechos humanos con ocasión del accionar violento de grupos armados ilegales. Desde allí, el Defensor del Pueblo hizo un llamado enérgico para sacar a los niños, niñas y adolescentes, de este conflicto y permitirles que puedan ejercer sus derechos a la educación y a la libre movilidad. En Tumaco también se realizó la Mesa Regional para la Protección Efectiva de los Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales. El evento, convocado por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también contó con la participación del Vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, y el Ministro del Interior, Guillermo Rivera. Con la alerta temprana 030-2018, la entidad advirtió a las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Desde los barrios de la localidad, el propio Defensor Nacional escuchó a los líderes comunales y se habló sobre las recomendaciones que detalla la alerta temprana. Con el apoyo de ACNUR, la entidad presentó la publicación Protegiendo la Diversidad, una cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversa. En este documento, la Defensoría identifica los riesgos de violencia simbólica y material a los que la población LGBTI se ve expuesta a través de actos de exclusión, discriminación, mensajes sexistas, entre otros. Después de la audiencia defensorial realizada en el departamento de La Guajira, la Defensoría del Pueblo invitó a los niños de la Comunidad del Paraíso, pertenecientes al pueblo Huayú, a Bogotá. Janet Paola y Jorge Luis le contaron al país la grave situación que viven en el departamento de La Guajira. Gracias a la gestión de la entidad, los medios de comunicación más importantes de Colombia les abrieron sus micrófonos. Durante un acto simbólico en la Sierra Nevada de Santa Marta, el Defensor Negret Mosquera entregó a 22 líderes indígenas de la zona la alerta temprana que advierte el accionar de grupos armados ilegales que afectan los derechos de los habitantes de tres municipios en Magdalena y La Guajira. Además, participó de una ceremonia con el pueblo Kogi, en el que le ofrecieron protección a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo ante las amenazas y hechos violentos de los cuales han sido objeto en las últimas semanas. Una comisión de la Defensoría del Pueblo pudo constatar los graves riesgos a los que están expuestos los habitantes de San Andrés en materia de seguridad, infraestructura aeroportuaria y carcelaria, atención en salud, saneamiento básico, entre otros. Luego de una visita de dos días por la isla, representantes de la entidad escucharon las inquietudes de las autoridades locales sobre la situación humanitaria en la isla. A través de la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Defensoría del Pueblo ha impulsado el debate legislativo para prohibir la utilización y comercialización del asbesto, dados los graves riesgos que ocasionan en la salud y el medio ambiente.